La idea es tener una imagen de la que podamos sacar la luz y la sombra rápidamente para entender el objeto Pero lo voy a hacer así, entonces, estos son los únicos grises que tienes, ¿tienes uno más clarito? No Profe Gracias Entonces yo voy a buscar, ¿hay algo negro acá en este objeto? Es más que todo negro Es casi todo negro, bueno, entonces vamos a hacerlo con gris, ¿listo? Entonces voy a trabajar esta sección negra Entonces arranco de una Y voy a dejar aquí los espacios de los brillos de esta geometría Voy a arrancar la hoja Podría hacerlo completamente negro, yo ya les mostré cómo poner brillos con lápiz blanco, ¿no? Fue con negro Ah, cuando él hizo con el pepe, ah, sí, con el pepe, pero fue como hacer un punto Sí Pero el de negro se quedó bien claro Listo, entonces Trabajo acá Listo Si quiero puedo saturar Pero voy a dejarlo Dejándole un poco de textura acá Listo Y le voy a hacer acá una franja Y le dejo un brillo acá Que corresponda con el volumen Voy a hacer acá esto Y dejo un triángulo de luz Y acá Negro Completo Y Yo me estoy inventando esto ¿Sí? ¿Sí? Listo ¿De acuerdo? Entonces cojo un gris Y voy a buscar, por ejemplo, si la luz viene lateral derecha Entonces tengo más oscuro acá Entonces voy a trabajar con un gris acá Si es que lo logro abrir Y voy a trabajarlo Con el contorno No me preocupo mucho si quedan Mallorca de trazos Y aquí hago un poco Como Cruzado los trazos para dar sensación de reflejos Aquí si me voy a ir con más orden Yo asumo que la luz va a quedar acá Entonces dejo un espacio Trabajo en vertical Y dejo ese brillo Refuerzo Hago lo mismo acá Y lo mismo acá Que es donde están las cuchillas ¿Sí? Y trabajo acá Refuerzo el gris acá Para dar un poco de sombra Separada del borde Listo Y cojo uno más claro Puede ser el uno Aquí este es el problema de este papel Se corre el color Listo Y trabajo esto Chum 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 Listo Le voy a meter un gris oscuro acá Este está muy duro Y De acuerdo El lápiz de color negro Prisma color Bueno Bueno Lo que sea Listo Le podemos sacar punta Le va a sacar Y le voy a poner acá Un toque de azul El de ella ya tiene punta Ah De ella ya tiene punta Sí Es prisma correcta Ah Es normal ¿Sí o qué? Qué tal que yo hubiera sido diseñador Gracias Y entonces Bueno Podríamos usar Curbígrafos Yo ya les propuse Que podían traer ¿Cierto? ¿Tiene alguien Curbígrafos acá? Entonces ¿Más largo tienes algún? No ¿Esto cuál más? No alcanza Ahorita traigo un pequeño Pero Hagámoslo más Vamos a dejarlo así Y Le voy a no trabajar Un poquito aquí Esta textura No me gusta Entonces Le voy a meter Más negro acá No me gusta No me gusta ¡No me gusta! Gracias por ver el video. Voy a intentar con este curvígrafo. Voy a intentar con este curvígrafo. No me sirve, no me sirve. Por eso es que el curvígrafo no es una buena herramienta siempre. ¿Tengo el otro que es como elástico? No, el que ese es... No, ahorita dejémoslo así. Y entonces trabajo acá. ¿Lápiz blanco tienen? ¿Lápiz blanco? Allá hay uno. Allá hay uno. Este mejor. Y entonces saco un brillo por acá. brillo acá ¿listo? listo, entonces dejémoslo así ahora, ¿alguien tiene algún material como con textura, gruesa de tela o algo? ¿esto? no, no, no ¿esto? ¿me debe? ¿me debe? ¿mi maleta? ¿no préstame esto? ¿así o más grueso? ah, podría ser ¿le podemos sacar las cosas? ¿qué más tiene? ah, es puro meterle algo entonces yo puedo en un momento dado por ejemplo, meter acá copiar un poco la textura vamos a ver si la copia no, está muy grueso el papel es que hay dos hay dos hojas no, todavía está pero bueno, ahí va cogiendo le hago énfasis donde quiero que haya un poco de luz yo tengo como un poco de luz yo tengo como un minareta obviamente tengo que lo metí ¿no? mira, no sé si fue perfecto entonces le metí textura y luego puedo con el lápiz marcar algunas sombras le voy a meter acá una ranura y acá una ranura y acá una ranura un brillito por acá este quedó un poco feo este tocaría hacerlo más bonito hacer esto que quede es que quedó un poco chueco acá el coso la forma listo y se puede con una línea muy delgada trabajar acá el contorno prestan un borrado gracias me acaloré yo vivo muy parecido y este no quedó bien acá este empalme esto lo hace ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser? ¿hacer un render? ¿no? sí, ya ¿eh? ¿eh? ¿el buen amigo venía de ti? yo me demoré una hora haciendo solo una vez con la vez y sin color nada solo el calco entonces gente muy frota gente muy frota yo puedo meter acá un brillito alguien tiene un rojo alguien tiene un rojo ¿cuál color? ¿cómo al color? ¿tiene todos los colores que usted quiera? no, no todos casi todos y existen como 900 no, según esta cosa no faltan esos son los que ellos manejan gracias y voy a ponerle un testigo en alguna parte es que acá lo puse azul el color que indica que está prendido o apagado ¿es acá o no? sí, yo sé pero lo quería decir se tiene unas energías muy negativas listo es una buena persona listo y yo acá puedo ya detallar con un poquito de blanco tratar de sacar un poco el redondeo de la forma no ha quedado entonces me toca con grises sacar un poquito la textura de la cuchilla y ya no más detalles porque si no, no acabamos y se me deprime listo ¿más? listo y luego le puedo poner acá ok ok sí Marcelo Díaz hay cualquier cosa quedó feo la fe entonces borrémosla feo listo hagamos la así entonces aquí lo firmamos hoy es 23 3 17 22 25 22 26 27 26 27 28 29 31 32 30